En el recuento de los daños del holocausto de tu amor Son incalculables, irreparables, hay demasiada destrucción Lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas por lo que era, solo quedan ruinas de mí En el recuento de los daños del terrible choque entre los dos Del firme impacto de tus manos no sobrevivió mi precaución En el recuento de los daños me sale de miedo tantísimo amor Que no puedo creer lo que escuché, como puedes decir, olvidaré Oh no, 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 no puedo reponerme de ese beso que me subí al cielo Es el mismo que ahora me hunde en el infierno Oh no, 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 oh no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme, que ganabas, que ganabas con besarme Música 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 En el recuento de los daños, lo material todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado, que he pintado Y tal vez era mi dignidad Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, no, no puedo reponerme de ese beso que me subí al cielo Es el mismo que ahora me hunde en el infierno Oh no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme, que ganabas, que ganabas con besarme Con besarme